El mundo del entretenimiento se mueve de maneras misteriosas, pues mientras el grupo de idols BTS es enlistado al servicio militar para servir a su país, Corea del Sur, aquí en Colombia algunos artistas podrían estar evaluando si quieren unirse al servicio militar o si pagan por obtener su libreta. Es una noticia bastante reciente que lanzó la Big Hit, productora del grupo y que entristeció a todas las fanáticas denominadas ARMYs, pues anunció que los cuatro integrantes restantes del grupo surcoreano han comenzado su servicio militar obligatorio sumándose a los tres miembros anteriores que ya están en el ejército o en proceso de enlistamiento. La empresa, quien se adelantó a la situación, dejó varios álbumes en solitario de cada uno de ellos y pidió a los fanáticos su continuo amor y apoyo mientras los artistas cumplen con sus deberes militares, señalando que la pausa del grupo se extenderá hasta que todos los miembros hayan completado el tiempo especificado o lo que es lo mismo hasta alrededor de 2025. La noticia sigue el anuncio previo en que Jin, el miembro de mayor edad, había sido el primero en comenzar su servicio militar en octubre de 2022 cuando cumplió 30 años, seguido del anuncio del enlistamiento de J-Hope y Suga a principios de este año y finalmente ARMY, Jimin, V y Jungkook, quienes acaban de enlistarse. Así, mientras el icónico grupo se enfrenta a las disciplinas del ejército, muchos de nuestros artistas colombianos podrían estar lidiando con desafíos más terrenales, como tratar de escribir una canción que no hable de los cachos, claramente, mientras evitan cualquier obstáculo en el escenario.